Oye, ¿cuál es mi regleta o pregunta? ¡No! ¡Ah, weonao! ¡Me compraste la armadura de hierro, weon! Nah, haría una weonao. Pero no estamos grabando, ¿no? Estoy grabando. La armadura en Bedwars es primordial para poder resistir los hits del contrincante. Por eso el día de hoy estaremos jugando a Bedwars, pero no podemos comprar armadura. Estaré con mi amigo Lucas para que me pueda ayudar. Y yo soy un noob. Y su respectiva red social estará en la descripción. Y bueno, la meta de Lace es de 5. Y bueno, comencemos con las partiditas. Primera partida, en el mapa de Clipset. A ver, Albas, este reto es infravalorado mal. ¿Por qué? Porque se ve... O sea, literal, parece fácil, pero no es fácil. Bueno, al menos para nosotros que somos noobs, no es fácil. O sea, no la quiero moofar tampoco porque... Pues porque no, pero hay que intentarlo, ¿no? Y Albas tienen esto en Ividrio, ¿eh? Están haciendo la Butterfly, ¿eh? Están haciendo la Butterfly en dúos, ¿qué digo? ¿Tú me matas? No... No, pero tiene por lo que... Proba de paseo... Voy contigo, voy a romper esto por cero. ¿Rompí su cama? No, amigo, what? Bueno, lo maté, lo maté. Buenísimo. Lo voy por el... Por el Shidato. ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué idea? No. Sí, a ver. Estoy rebueno. Sí, sí, pero tenemos por ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Un manzanita. No, amigo. Ay, me la hizo. Qué asco, me la hizo. Me la hizo. Se la hizo, se la hizo, se la hizo. Vamos a rusher hacia el centro, al toque. Yo los diamantes, anda tú al centro y yo los diamantes, ¿ok? Lleva bloques, ¿eh? En este centro se... Se gasta mucho en los bloques. No, el azul. ¿Está en base? Está casi en otra base. Ok, ok, ok. Ok, dos diamantes más y puedo poner protedores y charnes. Impedilo, impedilo. Alpas, estoy detrás de él. No, Alpas. No, tiene... No. La cajita de tu prima. Ok, lo voy a intentar, Alpas. Lo voy a intentar. Alpas. Corre, 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 corre. No, Alpas. No. Ok. Segunda partida, mapa de Lighthouse. Mira, tengo años sin jugar en el mapa de Lighthouse, literal. Pero años sin jugar en este mapa. Great. Cama gratis. Cama gratis, ok. Cama gratis. Sí, cama gratis, cama gratis. Ya, la estrategia ahora es... Ok. Vamos al centro. Yo voy a los diamantes y tú andas a los dos diamantes, ¿ok? Sería super nice si puedo romper su cama. Ok, rompe su cama. Nice, nice. Bien. Rompo. Maté a los dos. Uy, amigo. Lo que acabo de hacer por mi perspectiva. What the fuck? Mira. Ok, ok. Lo que hice fue muy... Fue muy... Muy LOL. Muy LOL. Muy detrás, jarnet. Exacto. Ok. Eh, tenemos Oxy, ¿eh? Bien, bien, bro. Bien, me sirve, me sirve. Eh, tenemos Charnes, ¿eh? Ojo. Ojo, piojito. ¿Cuál piojo? Ole, ole los caracoles. ¿Dónde está? No, ay, mío, me mató. Qué pa. Bueno. Eh, voy, voy, voy al torneo. No, hay pa. Digo, tres. Sí, eléctrico, bueno. ¿Dónde está? Qué rata, tío. Qué rata. Qué rata. Qué rata. Qué rata. Qué rata. Dale, dale, dale. Alpes, anda al medio. Anda al medio, anda al medio. Escúchame, hazme caso. Anda al medio, anda al medio. Ahora, si consumís una perla y llevas por el medio a romperle la cama, eres el dios. Voy a poner esto. Eh, que lo haré en base. No. Oh, Dios mío. ¿Tenés esmeraldas? Sí, sí, sí. No recolecto nada, es el tío. No, no tengo acá, bro, bro. No tengo acá. Esto es en base. Necesito que esto se pase. Vuelto, que vuelto. No, ahora. No, ahora. Está muy chetado. Está muy chetado. Tenemos a ver lo único que nos sabe de la hobby. Bro, 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 bro. Necesito que vengas ya. Sí, pero, pero. No lo puedo matar. Acá se apete. Sabe que tenemos el bugeador. Sí, sí, sabe, 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 sabe. No, mi el bugeador, no lo puedo creer. Dios, qué bugeado que está. Pero, pero. ¿Puede que no haga una trampa, Val? Ok, ok. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Lo vení, el que culo. Lo mato. Lo maté. Alba. Lo maté. Vamos. Vamos.